¿Qué me dirías si pudieras hablar de tus ocho horas de trabajo? Si entraras y con solo darle a un botón, inmediatamente hubieras terminado. ¿Qué me dirías si pudieras trabajar un mes entero en un solo segundo? Y después, tuvieras una semana de vacaciones. ¿Qué me dirías si además te pagaran muy bien por ello? Un nuevo concepto de entender el trabajo ha llegado. United Technologies presenta el RC34, el primer implante neuronal de actividad asistida. United Technologies presenta el RC34, el primer implante neuronal de actividad asistida.